Mientras que Gerard Piqué podríamos decir que guarda silencio y más aún después de comprobar que Shakira, tal y como él desea y tal como sus padres sueñan, va a abandonar muy pronto España, va a poner rumbo a los Estados Unidos de América, concretamente a su casa de Miami, para empezar una vida allí con sus hijos. Lo cierto es que el otro gran protagonista de Tecugé, de Te quedo grande, una canción que apenas lleva una semana en el mercado y que está consiguiendo unas cifras impresionantes y unos reconocimientos y unos éxitos casi sin precedentes, pues no ha tardado en responder y lo ha hecho de una manera bastante llamativa y es que ya en redes sociales os comentábamos que había puesto algún que otro mensaje como diciendo que sus ex no le olvidan, que quizás es por el sex maravilloso que las da y cosas así, mensajes que parecían una tiradera de publicación en Instagram que tampoco tenía demasiada relevancia o al menos no toda la relevancia que tiene la respuesta, la que es la respuesta, con humillación incluida, a Sakiri Piqué y que es un claro dardo y un claro mensaje a su ex, a Karol G. Y es que este es el culebrón quizás más mediático con permiso de Sakiri Piqué, lógicamente también la relación de Karol G y de Anuel ha acaparado grandes titulares y tiene un montón de fanáticos pendientes y suma un nuevo capítulo enlazándose además con la relación de Sakiri Piqué que también tiene lo suyo, pero es que en esta ocasión Anuel AA se le ha ocurrido la brillante idea, bueno probablemente habrá sido también con ayuda de su discográfica, recordemos la misma discográfica que tiene Sakira, Sony Music, una discográfica que ha decidido como contraprogramar o contraatacar a Te quedo grande lanzando al mercado una nueva canción por parte de Anuel, una colaboración junto a Mambo Kings y DJ Luyan, artistas sin duda bastante conocidos también, cuya canción es más rica que ayer y en la que Anuel AA responde a Karol G de una manera sorprendente y además se atreve a nombrar todo lo que está sucediendo entre Sakiri y Piqué, concretamente lo que dice el cantante puertorriqueño que puede tener también incluso implicaciones con la bizarra Obsession y las mujeres ya no lloran las mujeres facturan, en una canción titulada insistimos más rica que ayer lo que dice es yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme, la cosa no acaba ahí y es que lo que le propone a Anuel casi que es, ahora que parece que no está con Jailene aunque va a esperar un hijo con ella muy pronto, es precisamente como abrir la puerta o al menos una ventana a Karol G para que las cosas se arreglen o incluso existe una reconciliación, le propone que vuelva a escribirle, le dice que tiene su contacto, que ella no es Sakira y que él no es Piqué, como diciendo que no tiene que ser tan tormentoso, bueno aquí ya cabe la interpretación, pero lo que le está diciendo parece es como que no tienen por qué acabar como Sakiri y Piqué y que pueden arreglar las cosas y que no es necesario que hagan tantas canciones en contra de él, el propio Anuel en esta canción presume de que todo el mundo que le hace una canción que se acaba convirtiendo en global, como diciendo que cuando le tiran, cuando hacen tiraderas en contra de él, se acaban convirtiendo en grandes hits, es un poco lo que acaba reconociendo un Anuel AA, es cierto que Karol Y tampoco se ha quedado callada durante los últimos días, después de esa carta quedó grande, ha lanzado también publicaciones a través de Instagram con mensajes velados, mensajes en los que de repente ponía dos mayúsculas ahí, dos AS mayúsculas que eran bastante llamativas, como colándole también mensajes subliminales a Anuel AA y lo cierto es que la respuesta no ha tardado en llegar. Lo más sorprendente de todo, que se atreva a mencionar a Sakira y a Piqué en su canción, insistimos, Sakira está creando escuela, sus canciones están siendo impresionantes, pero no deja de ser llamativo que Anuel AA, compañero en Me Gusta hace dos años de colaboración, se haya sumado a todo esto y ya aparece encima un tercero en Discordia porque al final del videoclip aparece Maluma que se baja de un coche y que también se suma a todo esto porque también ha colaborado con ambas cantantes, ha colaborado con Sakira y ha colaborado con Karol G. Se está uniendo Maluma a la versión de Anuel AA, desde luego no son pocos los fanáticos que cuestionan el papel de Maluma en toda esta historia como diciendo que está en el lado incorrecto de la historia, que está respaldando a Anuel AA sabiendo que Karol G ha sufrido un montón por este señor, bueno, hay un montón de interpretaciones y hay un montón de reacciones en las redes sociales, no son pocos los fanáticos que reprochan tanto la canción de Anuel AA, tanto el hecho de que haya mencionado a Sakira y a Piqué, que no sabemos si le habrá hecho mucha gracia a Sakira todo esto y menos viniendo de un cantante que es de su propia discográfica, tampoco sabemos si le habrá hecho mucha gracia que Sony Music haya colocado a esta canción una semana después de que haya salido Te quedo grande en lo que parece una clara respuesta a Sakira y a Karol G, especialmente a Karol G que es con la que ha tenido un vínculo sentimental, pero desde luego esta canción, que eso sí, hay una cosa clara, por mucho que Anuel presuma mucho de que factura, de que cuando hablan de él pues las canciones se hacen virales y se vuelven globales, lo cierto es que hay que dejarle una cosa muy clara a Anuel AA, esta colaboración junto a DJ Luyan y Mambo Kings de momento está pasando bastante discreta, 18 horas de vida y apenas 2,4 millones de visualizaciones, nada que ver con las 20 y tantas y posteriormente las 40 millones de visualizaciones que conseguía Te quedo grande en apenas un día y poco, es decir, hay que dejarle las cosas claras a Anuel que sí, que presume mucho, que frontea mucho y como dicen algunos, acerca de sus éxitos, acerca de todo lo que hace a nivel musical, pero por lo pronto esta canción se queda muy lejos en cifras y muy lejos sobre todo también en impacto de la colaboración doblemente colombiana de este junte de las dos reinas, una de medallo y otra de barranquilla, que desde luego sí que ha paralizado la industria de la música y por lo pronto más rica que ayer de Anuel, que apenas lleva 18 horas publicada, es decir, ya muy poquito, eso es cierto, pero apenas consigue 2,4 millones de visitas y un impacto ligeramente escaso para las cifras en las que se suele mover este artista. Tampoco parece que el hecho de mencionar por lo pronto a Sakira y a Piqué le haya retribuido demasiado éxito, le haya conseguido más impacto del necesario, pero no deja de ser llamativo que Anuel AA responda de una manera tan rápida a esta canción, quizás ya la había escuchado antes que el resto, porque desde luego cuesta si no pensar, como en una semana, lógicamente no cuesta pensar porque es imposible, es decir, Anuel no ha hecho esta canción en una semana, ya tenía todo planificado y la idea de Sony Music, desde luego, que a muchos fanáticos de Sakira no le está gustando nada, al ser también su discográfica, no le está gustando nada pues esta actitud por parte de Sony de colocar una canción en el mercado un viernes y el viernes siguiente sacar esta canción de respuesta por parte de Anuel, que no solamente ataca a Karol G, sino que encima señala a Sakira y a Piqué, lo que muchos llaman una provocación, humillación por parte del puertorriqueño hacia la cantante de Barranquilla, que bueno, ya que cada uno saque sus propias conclusiones, pero Anuel AA lo deja muy claro, cuando hablan de él, dice, se acaban convirtiendo las canciones en globales y bueno, y la aparición de Maluma ya es más misteriosa, es lo más misterioso quizás del videoclip, con un Maluma que aparece al final del videoclip, que se baja de un coche que parece un tanque, y bueno, esta es la respuesta, ya sin duda, por parte de Anuel AA después de que te quedó grande, haya sido pues el gran protagonista sin duda, con una Karol G que le demuestra a Anuel, que al igual que hacía Sakira, que su puerta está cerrada y que ya no hay oportunidades para volver por mucho que ande viendo sus historias, tal y como reconocía la cantante de Medallo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!